¡Qué haces! ¡Ah! ¡Qué buena presentación! ¡Por favor! ¿Qué es el tema? ¿El tema? ¿Por favor? Era para estar despacio. Porque estoy media mal de la de un par. No sé, tenía que estar despacio. Claro. Remiso nerviosiático, ¿viste? Más 30. No quiero preguntar. Soy media de nervios. ¿Qué circunstancia? Bueno, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenida, por favor, adelante. Yo ni uno pensé que iba a venir de rosa, Carla. ¿Oh, no? Sí. Lo quise venir disfrazada de pantera rosa, pero no había más. Ah, ya no había más. Sí, porque viene de las fiestas. Ah. ¿Te podés entrar? ¿Me podés entrar acá? Sí. Por el científico. Gracias. ¿Qué te pasó, Carla? ¿Con qué andás? Mi cumpleaños, baila de menier. Sí. Qué pinzada. Claro. Entonces, elegí una música para entrar tranquila, despacio. Sí. ¿No? Es verdad que podés ser la intendente, que sos la intendente de tu casa o no? Sí, no sé si hay tanta democracia. Creo que es una opción, es unánime. O sea, no hay quien más. Autoritario. ¿Cuántos votantes hay? Tres. Ah, o sea que es importante. Que valen. O sea que es impago. Hay una república. Un mayor y dos menores. Está bien, o sea que ahí no puede haber balotaje porque hay un voto que define. Claro. Sí. Pero creo que sí, porque ya está pasando. Sí. O sea, ya estoy. Sí, absolutamente. ¿Qué tenés que ganarte el voto? ¿Lo hacés diciendo la verdad o prometiendo cosas que ni sabes y vas a poder cumplir? Diciendo la verdad. ¿Sí? Sí. No sé si no te permiten todo. No. No. Creo que es un defecto y una visión que tengo al mismo tiempo. Siempre con la verita. No puedo mentir.